Muy buenas noches. Hoy iniciamos una nueva serie de entrevistas de actualidad aquí en Canal 13. Y para empezar, nada menos que el Presidente de la República, Don Patricio Elwin, quien nos ha recibido en su primera entrevista que da como Presidente aquí en La Moneda, en el Salón de Audiencias. Señor Elwin, Patricio, Don Patricio, Presidente, ¿cómo se siente más cómodo? Bueno, la verdad es que yo estoy acostumbrado a que me traten de Don Patricio y espero que me sigan tratando del mismo modo. ¿Pero cuando alguien le dice su excelencia, usted mira por su lado? No, creo que forma parte del protocolo. O sea, ya se acostumbró, es la idea. La verdad es que no me he acostumbrado, no me he acostado a acostumbrarme. O sea, ¿se siente Presidente desde el primer día? Sí, francamente. No le llama la atención. ¿Nunca se despierte en la mañana y piensa, vaya, soy el Presidente de Chile, hoy día tengo que ir a La Moneda? De repente, fíjese que me hago la pregunta en la que estoy metido. Pero he asumido la cosa con mucha naturalidad. No sé, como todas las cosas que Dios le manda a uno a la vida. Ahora, ¿se ha acostumbrado a la protección policial? Porque usted decía cuando fue electo que una de las cosas que más le costaría era esto de sentirse un poco prisionero. Me cuesta, me cuesta y creo que se han ido adoptando medidas para rebajar el nivel de esa protección. Rebajar la pena. Sí, para que se me dé un margen más de libertad y para que esa protección, que parece que en estos tiempos fuera necesaria, dado lo que ocurre en el mundo, cause las menos molestias al resto de mis compatriotas. ¿Se ha hecho usted en estos 17 días que lleva como primer mandatario alguna arrancadita por ahí de incógnito? No, francamente no he tenido tiempo de hacérmela. ¿Y le dan ganas? Ah, sí, claro, me dan ganas. ¿Ha sentido usted ya los primeros efectos de la burbuja del poder? Creo que no. Procuro por lo menos defenderme de ella. Ahora, es un hecho que el poder aísla, ¿no es cierto? Unos dicen que el poder corrompe, otros dicen que si no corrompe, a lo menos, por lo menos sí aísla. ¿Qué planea hacer usted para evitar ese aislamiento inherente al cargo? Bueno, aparte de tratar de estar bien informado por los medios de comunicación, de visitar sectores populares o distintos sectores, yo quiero mantener una relación muy intensa con todos los sectores del país. Y para eso estoy invitando tres o cuatro veces a la semana a tomar té conmigo a distintos sectores. La semana pasada estuve a la gente vinculada al tema de derechos humanos, de la vicaría, de la Comisión de Derechos Humanos y demás organizaciones. Después estuve a la Central Unitaria de Trabajadores, y después estudia a la Confederación de la Producción y el Comercio. Es un poco la política de puertas abiertas. Exactamente. Y esos tres presidentes son... Y esos tres presidentes son... Sigo con ese ritmo y espero permanentemente estar oyendo, escuchando a la gente. ¿Y esos tres presidentes son al estilo Alessandri? Bueno, yo he restablecido... ¿O cómo es el estilo él, güey? Yo he restablecido la horchata, que era una bebida que entiendo que introdujo a don Jorge Alessandri, que se siguió consumiendo en tiempos del presidente Frey, y que parecía olvidada y que creo yo que es muy agradable, y era una característica antigua de la moneda. Nadie ha reclamado en todo caso. Nadie me ha reclamado, a todos les gusta mucho. Presidente, ¿usted usa el mismo Mercedes Benz blindado que usaba el general Pinochet? Y yo estoy usando un automóvil que me han facilitado de la presidencia de la república, es decir, entiendo que es del ejército, pero ha sido dejado para uso del presidente de la república, que es un Mercedes Benz. A propósito del general Pinochet, presidente, me interesaría conocer su juicio, su opinión, su sentir mientras fue la transmisión del mando. ¿Cómo lo vio usted? Mire, yo no puedo ocultar que me impresionó la interesa del general Pinochet para afrontar ese momento que sin duda para él era ingrato en alguna medida, y era grato en otra, puesto que estaba conforme a su propio itinerario, entregando el poder. La visita que él me hizo momentos después para expresarme junto a los demás comandantes en jefe, el acatamiento de las instituciones armadas al gobierno constitucional de la república y expresarme sus saludos, fue un gesto que yo valorizo hondamente. ¿Usted considera que en el aspecto humano, y sospechando que no estaba él muy a gusto entregando el mando, él tuvo un acto de coraje, como ha dicho uno de sus ministros? Así lo pienso yo. ¿Qué contacto directo o indirecto ha tenido usted con el general Pinochet, comandante en jefe del ejército, desde que asumió a partir de la transmisión del mando? ¿Ha tenido algún contacto con él? En este periodo no lo he tenido, espero tenerlo más adelante, porque el general ha estado solo parcialmente desempeñando sus funciones, y en los actos en que me ha tocado conversar con autoridades o actos protocolares en que han venido representantes de las Fuerzas Armadas, por parte del ejército ha venido el vicecomandante general Lugar. ¿Usted eso no lo interpreta como un boicot a usted? No, me parece normal que después de un periodo de tanto trabajo, él se tome un tiempo de vacaciones, lo que no opta a que más adelante podamos tratar materias propias de su institución. Ahora, cuando usted era candidato presidencial y después presidente electo, usted dijo que era mejor para el país que el general Pinochet no continuara siendo comandante en jefe, como se lo permite la constitución política del Estado. Desde este lugar, desde la moneda, ¿usted sigue sosteniendo la misma tesis? Bueno, yo le expresé personalmente al general Pinochet esa opinión mía. Pero fue antes que usted asumiera, ¿podría variar un poco después? Yo creo que no sacamos nada con seguir dándole vuelta a cosas que están resueltas. Él ha resuelto hacer uso del derecho que la constitución le otorga de permanecer. Mientras él se mantenga en el correcto ejercicio de sus funciones y no procure utilizarlas para intervenir en política, no le veo ningún problema a su permanencia en el cargo. ¿Y si ocurriera lo contrario, qué haría usted? Bueno, tendría que adoptar las medidas que correspondan de acuerdo con el sistema constitucional chileno. Presidente, usted la semana pasada, a raíz del atentado a los generales Lee y Ruiz, usted recogió un rumor, una publicación de un diario en relación a unas frases dichas por el general Pinochet que después fueron desmentidas. O sea, realmente, ¿no se arrepintió usted de haberse hecho eco de un rumor en la práctica porque no era una versión oficial? Bueno, había salido publicado en dos diarios que me merecieron credibilidad. Por eso mi reacción. Y no me arrepiento de haberle expresado. Lo que me alegro, sí, es del desmentido. Ya, que haya quedado claro que él no lo había dicho. Exactamente. Ahora vamos a entrar a hablar un poco más de su gobierno y sus proyectos. Usted fue elegido por una mayoría de centro izquierda y de izquierda. Eso revelan todas las encuestas y es una cosa intuitable. Siguiendo con las definiciones tradicionales de gobiernos de centro, de derecha y de izquierda, ¿usted definiría el suyo como un gobierno de izquierda? No, claramente nosotros hemos dicho que el nuestro pretende ser un gobierno con sentido nacional para cumplir una tarea muy específica, reconstruir y consolidar la democracia en este país. Esa es la tarea básica, ¿no es cierto? Pero si usted fuera corresponsal extranjero, presidente, y tuviera que, en un comienzo de un despacho, definir el gobierno de Patricio Belwin... Yo diría que es un gobierno que pretende interpretar un gran consenso nacional, buscar grandes acuerdos entre los chilenos para consolidar la democracia sobre la base no sólo de asegurar las instituciones políticas, sino de conciliar el progreso económico con la justicia social. Entonces, hay un aspecto, indudablemente, en la orientación de mi gobierno que pudiera ser tildado de izquierdista, que es mi preocupación por la situación de los pobres de Chile, por hacer justicia social, por resolver los problemas que afectan a las mayorías más potergadas de este país.